La asociación, como sucedió también con el béisbol cuando se fueron a Minantilfranque porque allá había la liga de asociaciones y no sé qué cosa, porque desde ahí empezó el problema, desde ahí empezó Ayer el fin de semana me encontré a Cachanilla en Macuspana y le dije, ¿qué hiciste? No te vi por ahí, si tú fuiste el que organizó, te relajo Él fue el que inició El que inició este rollo Y los dejó embarcados Los dejó embarcados Entonces, el patinaje puede ser que termine en eso, o en que algunos patinadores de importancia Practiquen por otro estado, definitivamente Pero voy al mismo punto Cuando tú permites todo eso Y además, tú ya te sientes con la autoridad suficiente como para decir Ah, no, si es que si no quieres yo voy para otro lado Tú vas a seguir siendo el mismo Y vas a decir, no, aunque no quieran ellos Total, si el que manda es el que me está apoyando Yo siento que se debe de mejorar esta situación De lo que sabemos del Club de Albores ya se pasó una niña Que es Daniela Dinora, que ganó tres medallas de oro Dos de plata y una de bronce Y una de las carreras, porque nada más siete pruebas son las que participan los niños Este, en una desafortunadamente se cayó, ¿no? Pero esa es la niña, es un prospecto igual que el hijo, que Diego Martínez, ¿no? Y este, muy, muy valores que van a dar mucho en el patinaje Y que se pueden perder de seguir con todo este rollo Muy bien, vamos a la pausa Regresamos, a ver si ella quiere hablar Oscar Volvemos Muy bien, pues ya estamos de regreso nuevamente Bueno, pues cerramos el tema de los patines Este, don Roberto Y algo se tendrá que hacer Qué bueno, que hay buenos patinadores Sí, sí Eso es imposible Pero habrá que tomar cartas en el asunto Porque no puede haber tanto divisionismo En una agrupación Que es fuerte deportivamente hablando Y luego al rato viene el asunto De que es que a este grupo le dieron patines buenos Al otro no Que a este sí Que a este no Que por aquí Que por allá El eterno problema A él le dieron torta A él me dieron hamburguesa A él le dieron una quesadilla A él me dieron una mitad Es el eterno problema que siempre ha existido Y mira, lo importante de esto es que Hoy por hoy Juan Carlos Ortiz Va a ser, como lo apuntamos ya Desde hace algunos meses El sustituto El sustituto de Jorge Alberto Sanluc Méndez Que esta vez no tuvimos la oportunidad de verlo Porque Nos fuimos Las categorías, ¿no? Las categorías olímpicas Ah, no, a Ortiz Así es A Juan Carlos Ortiz Juan Carlos Ortiz Muy bien Hay convocatorias A ver, don Oscar Ya se animó a hablar ahorita Ahora sí Sí, es bueno Tenemos la convocatoria de La cancha de fútbol 7 Maracaná Esto es Para todos los equipos Que deseen participar Nos dicen ¿Quién las va? Es el sexto torneo de fútbol 7 Allá en la cancha maracaná La categoría libre Premier Segunda fuerza Tercera fuerza Máster Para mayores de 40 años Es sábado matutino De 10 de la mañana A 2 de la tarde Sábado libre De 2 de la tarde A 11 de la noche Y domingo libre De 9 de la mañana A 4 de la tarde El sistema de competencias Será de todos contra todos A una o dos vueltas Dependiendo el número De equipos participantes El reglamento de competencias Se regirá de acuerdo Al reglamento De juego oficial De fútbol 7 Y bueno Los requisitos De inscripción son Dos fotografías Tamaño infantil Cubrir la totalidad De la inscripción Bueno esto es De arrancar el torneo Hay que pagar Una inscripción La máster copia De credencial De lector Y bueno Las inscripciones Se van a recibir En las oficinas De la cancha Maracaná En horario De lunes a viernes De 6 de la tarde A 11.30 de la noche Y los sábados De 10 de la mañana A 11 de la noche Y domingos De 9 de la mañana A 4 de la tarde La premiación Trofeo conmemorativo Inscripción gratis Para el próximo torneo Esto para el primer lugar El segundo lugar Trofeo conmemorativo Y trofeo conmemorativo Al campeón goleador La fecha de inicio Se dará a conocer En la junta previa Esto es Para todos los interesados En participar En el próximo torneo De fútbol 7 En la cancha Maracaná Para mayores informes Al teléfono 3 51 84 59 También está disponible La página www.maracanafutbol7.com Y bueno pues ya están Abiertas las inscripciones Así que Es la invitación Que hacen Los directivos De ahí del Los Valenzuela Los señor Carlos Valenzuela Y papá Y Carlos Valenzuela Hijo también Son los que trabajan Ahí al frente De esta cancha Muy bonita por cierto Que el pasado fin de semana Cerró con broche de oro Esa que está de moda Esa que está de moda Y bueno Tiene de todo Tiene un buen alumbrado Tiene su Pizarra electrónica Tiene gradas Tiene cafetería Con clima Y bueno Está bien Excelente Y la rentan para fiestas también Así es también Bueno Laura Cuando quedes en la fiesta Tu chamaquito ahí Ahí está el lugar Muy bien Ojo Ojo Más bien Oído Oído A lo que voy a mencionar Ahorita en este momento Alguien que tenga Buen corazón Sabemos que hay gente Que le gusta Apoyar a los deportistas Y en este caso Es para una deportista Que Es deportista adaptada Ella Tiene problemas De nacimiento Con el asunto De sus piernas Y este Ella fue Medallista de plata En Manchester Inglaterra En básquetbol Sobrecilla De ruedas Campeona latinoamericana De básquetbol También en Guatemala Y me manda un correo El día de hoy Rosa María Ulin Leiva Y dice lo siguiente Mil disculpas Por molestarlo Juan Carlos Pero espero Pero espero Y es que tengo Un pequeño problemita Se acuerda Que le comenté Que tenía que verlo De una operación En mis ojos Para poder seguir Jugando básquetbol Bueno resulta Que el doctor Luis Felipe Grahan Me apoyó En la mayor parte De esto En si la operación Tenía el costo De 19 mil pesos En ópticas Y ahí está La marca de la óptica Pero el doctor Luis Felipe Me apoyó Para que se me diera En un costo Más bajo El cual Lo dejó En 10 mil pesos Y aparte La Secretaría de Salud Ella labora En la Secretaría de Salud Ahí en Nacajuca Me dio en efectivo 5 mil pesos Pero Pero todavía Me faltan 5 mil pesos Más Es decir Que todavía No puedo hacerme La operación Porque me falta Dicha cantidad Y el tiempo Que me dieron Para realizármela Se me está agotando Solo me quedan 15 días A partir de hoy Para presentarme En el Paralímpico O sea Tiene que concentrarse No he tenido La oportunidad Hablar con el químico Andrés Granier Melo He ido en dos ocasiones A solicitar un espacio Y no obtengo Ninguna respuesta Es aquí Donde tal vez Usted me pueda ayudar Yo sé que ustedes Como medio de comunicación Investigan Y se pasan la voz De donde tal vez Pueda presentarse El gobernador Para yo poder Hablar con él Así tenga que Trasladarme A donde él se encuentre Pues la verdad Si necesito Esa operación Y en estos momentos No cuento Con esa cantidad O sea Los cinco mil pesos Que le faltan En sí El apoyo Que le pido Es tratar De proporcionarme Una ubicación En la que el señor Gobernador Se presente Y lo pueda abordar La verdad No sé a quién Más recorrer Pues no estoy Muy familiarizada Con las instituciones Ni las personas Adecuadas Para buscar Patrocinador O una institución Para esto De antemano Le agradezco Superación constante Rosa María Ulín Ley Cinco mil pesos Vamos a la pausa Y ahorita vemos De dónde sacamos Los cinco mil pesos Muy bien Pues ya estamos De regreso ¿Cómo sintieron Ustedes Ese mensaje Que nos envía Rosa María Ulín Muy importante Y vaya que Si es necesario Que se le apoye A esta deportista Con capacidades Diferentes Juan Carlos Porque Aparte de que Ya ha estado Dando resultados Positivos Para nuestro estado Yo creo que Es justo Y necesario Que se le dé Ese apoyo Realmente es justo Ya se la ganó ¿No? Más bien Ya se la ganó Ya Luis Felipe Grahan Con ese apoyo De que le habla A la empresa Esta Echale la mano Le baja nueve mil pesos Y la Secretaría de Salud Donde ella labora Que está en la Cajuca Le dio cinco mil pesos Pero falta apoyo Todavía ¿Cómo podemos Acar esos cinco mil pesos? ¿Quién se apunta? El Injudez ¿Quién dijo yo? El Injudez ¿Quién dijo yo? Ya corrieron Hasta los Al que hace los cheques Ya lo corrieron Al que hace los cheques Si hay alguna empresa De veras Si Por ahí tenemos Alguien que nos recomiende Con las refresqueras No alguien De veras Alguien del público 1-420-0266 El número en cabina Este O va El número telefónico De esta niña Allá en su casa Es el 914-104-0257 Es de Nacajuca 914-104-0257 Y su celular es 914-113-7016 Repito el celular 914-113-7016 Son Cinco mil pesos Cinco mil pesos De veras No va a estar de más Que hagamos con menos O sea no No pido tampoco Que le den